Cantaré unas canciones para calmar desilusiones que traigo en el corazón De la que menos pensaba, por la que mi vida daba, se burló de mi amor Ya he probado mil licores, he tratado de los amores y no la he podido olvidar Me desesperaste el alma, porque no encuentro la calma, hasta me quiero matar Llora guitarra con el mío, entona mis tristezas y yo las canto Pa' olvidar a la que yo quiero tanto, que despreció mi amor por andar del tingo al tango Llora guitarra conmigo, que entienda el corazón que no es querido Que no se aferre, que es bonita pero mala Un día lo pagará, mejor deja que se vaya Llora guitarra con el mío, entona mis tristezas y yo las canto Pa' olvidar a la que yo quiero tanto, que despreció mi amor por andar del tingo al tango Llora guitarra con el mío, entona mis tristezas y yo las canto Llora guitarra conmigo, que entienda el corazón que no es querido Que no se aferre, que es bonita pero mala Un día lo pagará, mejor deja que se vaya